Música Ha llegado el momento que todos estamos esperando, señores. Abrir los portones y disfrutar. ¡Vamos ahí, señores! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! 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 Los Claros. La Montería. Comenzamos un día que puede ser muy grande para muchos de ustedes. Y para mi equipo de trabajo, para la finca, va a haber sorpresas, señores. Va a haber sorpresas. Disfrutad. Hemos puesto dinero, trabajo, ilusión, esfuerzo, ganas, noches sin dormir, para que hoy sea un día grande. Vamos a rezar un Padre Nuestro, que ayer nos lo rezamos. Y me he quedado esa noche... Hemos rezado todos los días, nos ha salido muy bien. A ver si hoy que no hemos rezado... Así que vamos a rezar, señores. En nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Padre Nuestro, que está en el cielo. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Señores, Leña y Artoro. La Armada del Irés se prepara para salir. ¡Vámonos! Fuerte. En pleno corazón de Sierra Morena se sitúa esta finca, Los Claros, tan conocida sobre todo por la calidad y cantidad del muflón. En la cual Monterías Riquelme lleva cosechando unos magníficos resultados durante dos temporadas consecutivas. A por los muflones. A ver si tenemos suerte este año. Bueno, ¿qué puesto nos han comentado que nos ha tocado? Pues el número uno de iluminado. El año pasado se dio bastante bien. Vamos a ver si tenemos suerte y somos capaces de echar los muflones al suelo. El dos va a estar aquí en línea. No se ven. Bueno, aquí estamos tapados, pero claro, aquí para los coches nos deben de tirar. El otro va a estar metido ahí. El otro va a tirar. Este es el mejor sitio para los coches. A ver, lo que estoy detrás no. No, me dijo, lo marcó ahí, dice los coches por los muflones. Vale, vamos. Lo marcó ahí. Vamos a ver. No, me dijo, lo marcó ahí. Vamos a ver. 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 Aún no se ha soltado y ya comienzan a moverse las primeras reses Entre ellos, esta pelota de muflones que le entra ya a Paco Montiel Veremos qué es lo que hace A ver si lo han matado Bueno, me ha enganchado Y va a ser un regalo para muchos puestos Donde van a vivir la montaña subida Y creo que justo como ya dijimos algún día Hay gente que por una cosa o por la otra no están aquí Yo, gracias a Dios, tengo mi padre en el cocido Esperándome para darme un abrazo cuando me vaya a la montaña Estoy ahora mismo en el puesto de Paco Montiel Con Virginia y con Paco No son los únicos que no tienen a su padre aquí Ni a muchas familias queridas Y bueno, esta suerte la quiero dedicar a todos los padres Que desde el cielo nos están mirando Hoy tenemos ahí en el cielo un elenco de grandes personas Que con el padre de Candy iluminándonos de ahí arriba Vamos a dar un gran día de montaña seguro Señores, va por todos vuestros padres Los que lo tenéis, aprovecharlos Y los que no tengáis, mirar al cielo y dedicarse a ellos Entonces, ¿me escucha? Están picados los rubios Se va por ustedes también Ha llegado el momento que todos estamos esperando, señores Por todos nuestros padres, familiares y amigos Que por una causa o por la otra ya no están Ha llegado el momento que todos estábamos esperando Señores Abrir los portones y disfrutar ¡Vamos ahí, señores! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Jaime empieza bien con un disparo certero a este muflón en carrera que tiene su dificultad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es grande, tío. Enhorabuena, Juan. Le paro del personal. ¿Quién? El perrelo. Dile que es chico. Dile que es chico. Ese venoso es potente. Muchas gracias, Campi. Gracias, Campi. Aquí lo tenemos ya. Yo creo que le he dado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que se me va a meter por acá. No, 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 no. ¡Ahí va a levantar! ¡Hay algo de��ados! ¡Ana, huér! ¡Quadra, huér! ¡VayaBUtre usted! ¡ ensure capacidad de darlla a carter en una Smith Ensuel! ¡cida anya descubrá m responsible por salvar la carrera! ¡Ana! No, 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 problema,OSE. La vida, ahora la viene. ¿A la Venecia? Ahora la va. Bueno, guíate escribiendo. Es mío. Me ha enganchado. Enhorabuena. Tiene que salir más bichos de ahí del barranco. Es complicado. Te deja lo que es un disparo y es lo que te da tiempo. Si no puedes tirar más, nos han entrado varios que eran muy buenos y no hemos podido ni tirarles. Y ahora estoy muy contento porque el venado que más me ha gustado ha sido el que he tirado y me he podido quedar con él. ¡Vamos! ¡Vamos! Está haciendo una cosa espectacular, lo llevamos toda la mañana en tensión y no hemos dejado en ningún momento de ver res. Está siendo increíble, la verdad que increíble. ¿Cuántos muscones hay? Muchos. ¡Vamos de puta madre, señores! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Candy! Hay mucha gente orgullosa de ti, que lo sepa. Te quiero como si fuera mi hermano, tú lo sabes, ¿no? Aquí viene otra para el muslo. ¿Intentamos dar vueltas o qué? Ahí va, ¿no? Mira, ahí va, ¿no? 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 Mira, ahí va. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El calor de los primeros días de temporada y el campo seco están latentes en el transcurso de la jornada. Carlos, de realas El Agarre, hace lo propio con sus guerreros. Hidratarlos. Míralo, míralo. Míralo, para arriba va. Se ha metido por allí para allá. Es un marrano grande. Mira Jesús que mató a un benaucho, un platanero, que me voy, que esto es una mierda. Ah, cuando estabais aquí con torneo, ¿no habéis visto el llaverillo pasar por ahí? No lo habéis visto, se ha pasado por ahí. ¿Dónde va este? Vamos, Borbón es más grande que ese. Finalmente y tras una intensa persecución, este muflón decide buscar refugio en el interior de esta laguna. Veremos qué es lo que ocurre. No. 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 ¡Ahora la va! Es el momento para que suenen las caracolas, recoger carnes y empezar a marcar cada una de las reses abatidas en el día de hoy. Aquí tenéis dos de los preciosos muflones que hemos matado, uno mi padre y otro yo, y nada, todavía nos quedan por ir a ver los venados, pero tienen pinta también de ser espectaculares, un día para la historia. Espectacular, hemos pasado un día espectacular, los lanzas han sido preciosos, los claros con Riquelme, con Jesús ha sido una pasada, una pasada. Finca los claros, de muflones, ¿qué vamos a decir? Aquí está Póquer, Póquer de Hace, la montería de mi vida, la montería de mis sueños, es que es increíble los cuatro muflones que me ha traído. ¿Eh, Carlos? Como mi amigo Carlos, me ha traído suerte como siempre. Aquí con montería Riquelme. Riquelme cumple, de eso seguro, siempre. ¡Señores, nos vemos en otra! Venga. Desde primera hora de la mañana han estado entrando bichos de bastante buen tamaño y al final he podido cumplir con mis cupos, así que muy contentos y muy bien. Un fuerte de la montería es la comida, entreacto donde se comentan lances vividos, donde hoy no parece que hayan sido pocos, al igual que se preparan para un plantel final muy prometedor. ¡Muchas gracias! Se han matado cuatro impresionantes, cinco. Y creo que ha hecho el cupo todo el mundo ahí que... Y el muflón de Paco Montierre con España. Sí, otra vez. Es impresionante. ¡Otra vez! 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 El día ha sido bueno porque hemos visto muchos muflones buenos y bastante, además, durante todo el día. Hemos estado una hora más sin nada y luego otra vez los muflones que no paraban quietos. Era un poquito de tapa este de tiradero, pero sí, pero nos dijeron que sí, van a cumplir bien los muflones y han cumplido bastantes veces. Y hemos podido matar dos, un plata y un oro. Este es un muflón y otro más bonito y un par de cochinetes. Y bueno, queríamos añadir, tenemos que matar las gracias a su padre y a mi abuelo, que hoy ya no nos puede acompañar aquí, pero gracias a él y gracias a la afición que nos ha inculcado estamos hoy aquí disfrutando de este día en esta finca y con estos muflones. Y si no fuera por él, no estaríamos aquí. Así que, abuelo, estos muflones van por ti. Te queremos. Extraordinario plantel que poco a poco va conformándose, donde posiblemente, y con mediciones en verde, todos los muflones sean medalla. Un puestazo, la verdad, hemos matado unos 18 animales, hemos matado dos muflonacos impresionantes, otros cuatro venados y unas pocas de ciervas, cuatro o cinco jabalís y la verdad ha sido un día de espectáculo. Riquelme ha pegado un golpe sobre la mesa hoy. Por tercer año consecutivo volvemos a acompañar a Montería Riquelme en Los Claros, donde este plantel de carneros corroboran a esta finca como una de las mejores de España en cuanto a calidad en muflón. Hemos cazado la finca de Los Claros por tercera vez y creemos que será la última durante unos años. Hoy, el año pasado dijimos que habíamos cumplido el sueño de esta orgánica, de este grupo de amigos y de esta familia, que no somos solo los que curramos, sino toda la gente que nos acompaña. Son seis Monterías las que llevamos esta temporada, pero muy buenas todas, pero lo de hoy yo creo que no se volverá a repetir en la vida. Tenemos un plantel simplemente impresionante. Hemos cazado con 10 puestos y tenemos alrededor de 40 muflones, otros 35 o 40 venados y guarros muchísimos, porque entre los perros y los puestos una auténtica barbaridad. Más de 130 o 140 reses de tiro con 10 puestos es una locura. Y si es una locura abatir tantos animales con 10 puestos, ya matar esta calidad es impresionante. Tenemos muflones muy, muy gordos, que es el sueño de cualquier montero. Y tenemos aquí una joya, señores. El año pasado conseguimos apuntarnos el récord de España con 230 puntos y mirad, señores, un muflón con más de 235 puntos, una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad que ha matado a nuestro amigo Paco Montié. Es una bestialidad, señores. Mirad qué muflón, mirad qué espectáculo. Tenemos nuevo récord de España en la finca Los Claros por segundo año consecutivo y encima matado por nuestro amigo Paco Montié. Hemos cazado una mancha como el año pasado bastante grande, donde estaban los antiguos sementales de la finca y es una barbaridad, señores. Mirad, seguimos con auténtica pasada de muflones, señores. Muflones con más de 220 puntos, gordísimos, preciosos. En una montería que empezamos muy temprano, decidí citar a los monteros a las 9 y media y a las 10 de la mañana estaban todos los puestos puestos y pegando tiros. Una pasada, un sueño para mí, un sueño para mis monteros, un sueño para todo mi equipo que hoy se ve cumplido. Mirad qué preciosidad de muflón, qué barbaridad. Es una auténtica pasada y seguimos. Hay muflones impresionantes, señores. La montería desde primera hora fue un tirote incesante. Con 10 puestos se han conseguido abatir muchísimas reses, se han tirado algunas hembras también. El año pasado nos se tiraron y un recital de los perreros. Hoy tenemos ayuda divina, había algunos monteros que han perdido, tanto él como su esposa han perdido a sus padres. Nuestro amigo Candy, el guarda de la finca, también ha perdido el suyo. Y hoy teníamos espectadores de lujo en el cielo de los claros y no podía fallar nada. Hoy para mí hemos dado la montería más importante de la historia de Montería Riquerme. Ya lo eran los claros y hoy ya hemos rozado la excelencia. Todos los puestos han cumplido sus cupos, todos los puestos. Y tenemos más del doble de los cupos en muflones. Una auténtica barbaridad. Y no solo eso, sino que teníamos que abatir 20 muflones y hemos abatido 25 oros. Una auténtica pasada. Lo difícil que es encontrar un muflón oro y esta finca es un sitio de lujo. La familia Corer cuidando de esta auténtica pasada. Pero es que seguimos. Es que hay unos muflones impresionantes, señores. Es impresionante los grosores de los muflones. Una bestialidad, muflones con 29 y 30 centímetros de base. Y seguimos. Me gustaría que fueseis partícipe de esto porque esto no se ve. No se ve en las cámaras. Por mucho que queramos no se aprecia. La calidad de los muflones. Es impresionante, señores. Es impresionante. Y así podemos seguir hasta 40. Si cogemos el plano S, da miedo. Da miedo lo que tenemos, señores. Da miedo. Es una auténtica bestialidad. Año tras año superándose la finca. Ahora sí que sí. La finca merece un merecido descanso. Agradecer a Pedro que haya hecho esta magnífica gestión. Pero no solo con los venados. No solo con los muflones. No solo con los jabalí. Sino trayéndonos tan buena gente. Trabajadores. Nuestros trabajadores de la finca que han conseguido que hoy haya sido un exitazo total. Muchos monteros que era la primera vez que venían con nosotros. Y lágrimas saltadas. Yo me he emocionado porque no era para menos. He llorado como niños chicos. Pero ojalá siga llorando como niños chicos. Muchas veces. Muflones impresionante. Pero la montería no solo era de muflones. Mirad el plantel que tenemos de venado. Más de una trentena de venado. Muchísimos jabalí. Señores. Los sueños se cumplen. Cuidado con lo que sueñas. Intentamos hacer realidad el sueño de todos los monteros. Para nosotros no hay cosa que nos llene más de satisfacción que llegar. Como hemos llegado al plantel. Nunca me ha pasado que me reciban un plantel. Los monteros se levanten de la mesa y empiecen a aplaudirnos. Hoy puedo decir que me puedo morir tranquilo como organizador de montería. No sé el tiempo que estaré organizando montería. Espero que no sea mucho porque el sacrificio humano de mi familia. De toda la gente que me quiere. Todo mi equipo es muy duro. Os dejamos con una montería de ensueño. En una finca de ensueño. Que no se volverá a repetir en mucho tiempo. Y si se vuelve a repetir. Que sea por parte de nosotros. Por parte de mi equipo. Por parte de la finca Los Claros. Y os dejo con el plantel que habla por sí solo. Señores. Más de 40 muflones doblando el cupo. Con más de 25 oro. Un muflón nuevo récord de España. Con 237 puntos aproximadamente. Una auténtica barbaridad. Ahí lo tenéis señores. Me despido de ustedes. Un fuerte abrazo. Un aplauso para mí es para Pedro. Para la guardería de la finca. Candy. Y para ese parco de lugo que hemos tenido en el cielo. Para el padre Candy. Para el padre de estos señores. Y para mi padre que está ahí. Que lo siga disfrutando muchos años. Porque nadie ha dejado. Can mi suerte allá los perros. Que no hay nadie que detenga. La ilusión de los monteros. Oh, 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 oh. No, 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 no Gracias.